Evangelio del día de hoy ¡Qué grande y maravilloso es el Señor! Hoy, 29 de octubre, nos da la gracia de que escuchemos su santa palabra para alimentarnos, para llenarnos de su amor, su gracia y su bendición. Recuerda que al final del Evangelio tenemos la oración de sellamiento por la familia. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Sed sumisos unos a otros, con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo, pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, en una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos, dichosos los que temen al Señor. Todos, dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Todos, dichosos los que temen al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Todos, dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor, que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Todos, dichosos los que temen al Señor. El Evangelio está tomado del libro, según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido, y a nombre de cada integrante de mi familia, y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. El Señor, sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. sello y protejo todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba la salud. Sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos. Sello mi economía, enséñame a dar para recibir. Sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos para que sólo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón para que te sirva hoy mañana. amane siempre y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.